Hola a todos, soy Mark Kukula, estamos en otro vídeo más Y bueno, hoy os voy a traer una partida de Solo vs Duo Bueno, realmente es una partida de Duo con mi amigo Doctore Lo que pasa es que, bueno, a él le matan al principio Y pues, me hago la partida yo Y... hay alguna jugada, hay algunos movimientos, hay algunas kills Que es una pasada, así que espero que lo veáis entero Hago 25 kills en total en Solo vs Duo No sé si es récord, pero mío personal seguramente sí Esta podría ser categorizada mi mejor partida de Solo vs Duo 100% Así que nada, lo dejo por aquí, espero que os guste un montón Y nada más, deciros de que si no estáis suscritos, suscribiros y dejar un like Y ahora mismo estaré en Twitch jugando el Sumer Skimming No sé si lo sabéis, pero es un torneo que ha hecho Epic Game El ganador son medio millón de dólares, creo Al que era primero, creo O así fue el primero, bueno, no sé muy bien Si queréis ver el torneo y estar atento a eso Es a las 7... bueno, a las... sí, a las 7 pm hora española Así que os espero por ahí en mi canal de Twitch, que lo estaré retransmitiendo Yo salte y tú, Dusty No, tú salte y yo, Dusty Que yo, Dusty, ya... Madre mía, mi cerebro no lo entiende Bueno, a ver, mi cerebro y agente, vosotros habéis entendido que me ha matado ¿Alguno lo ha entendido? Para que me lo explique Me está enganchado con la P90, te ha ganado 3 gestos Venga, menos 100 y pico de vida No lo entiendo, tío O sea, eso, 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 eso es balance La cadencia que tiene Joder Tengencia por las paras, está muerto Como te hagan un poco con P90 Como está, sí No puede, no puede porque te jode la sustitución de una No es eso, tío Me ha pillado por detrás Y no he hecho nada, tío 210 Qs, ¿eh? De la granada Toda la puta cabeza y se ha acabado Sí Tal cual Creo que no tiene sentido ninguno Yo contigo porque aquí no hay nadie, tío O enviar a la parte de piso Yo voy a, yo voy a retail, ¿vale? Vete tú a piso si quieres Pero en piso no va a haber nadie No, pero yo tampoco, pero Si no voy a la difundia, ¿vale? Ah, sí, tengo cuenta No sé, pero tú Ah, mira la zona Que te ha tocado una mierda, realmente Hola, bienvenido, Anosco, primo de Sosienage ¿Qué? ¡Nooo! Qué mala suerte tengo, bro Bueno O sea, de nuevo hay nadie me viene dos dúos Yo no voy a ir para allá de uno Uno de cada dúo tirado Y uno de los dúos tanto Me ha simbolado a 4 de vida al último Venga ya Se ha quedado un toque Pero y como han muerto Estoy diciendo Uno me ha dejado a 4 de vida Y lo ha tirado Y luego le ha tirado al otro Que me ha quitado vida Yo vi bien Y tengo que ir Voy a matar a eso Y voy a rete ¿Dónde están? Ahí Ahí ¿Ahí? Sí Ah, porque miran que hay un en esa casa Y te han ido desde aquí para allá, ¿verdad? Y de aquí arriba Ahí, ahí Eso te tienes que fijar ¿Dónde están? Sí, pues tienen que tocar ahí Los veo, los veo Me han matado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí Ahí ¿Dónde? Ahí Ahí Donde estaba apuntándoa Ahí bien Ahí 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 Tampoco, ¿eh? Vaya cono No tenía esto, ¿eh? No lo va a estar peleando con toda la polla, claro, claro Ya, por eso subió desde arriba Me quedan dos de rosa, ¿eh? Si me dices dónde Si era ahí, estaban ahí al lado Eran donde, estaban esos dos pavos Ahí, ahí justo a la izquierda, ahí donde está ¿Dónde estás tú ahí? Ahí me peleé con ella, aquí está peleándome ¿Y dónde? ¿Y dónde se han ido? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿De fucking conos? Sí, pues sí No, pues si los otros tampoco no eran muy buenos, pues ¡No! 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 ha vendido a su amigo dentro de la casa y de que le ha servido si ha vendido a su amigo la vendía como 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 pero cuando ella me llama en la cama y donde voy al moai let's go to the moai bro pues si tu te hubieras hecho una buena lobby en otro lado sabes no si tu te hubieras hecho 10 kills y yo llevará 14 y yo llevará 14 para donde asoma asoma porque porque la gente juega al mareo yo creo que es una táctica de la gente que están aprendiendo es en plan le voy a correr todo el tiempo máximo posible voy a hacer la mejor putuación corriendo de todo el puto videojuego para después morir infinity gracias por los 4 meses al fin 4 mesazos junto a ti eres una bestia jugando a todo ya te he dado 3 aunque sea algo salvo ¿no? pero que pasa gracias por por no correr supongo es una heavy esa de atrás ahora has flipado yo no me dejo una heavy mira, mira, mira yo no me dejo una heavy ni hard to be no, chaval ni hard to be no me dejo yo una heavy loco mira, ahí hay gente bueno, hay gente joder se han looteado todo esto mira, sí, sí hay gente sí hay gente no lo voy a matar a todos que mierda de arma que gracia tenia toma hecho que mala toma se las quitan corre no puedo se las quitan se las ha cargado a los dos el puto cono derecha ¡Adiós! 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 ¡No me la es solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!